que Dios te bendiga que los ángeles te cuiden y que la luz ilumine tu corazón bienvenidos al canal de Fernando Javier Coush espiritual hoy vamos a hablar esta maravillosa predicción sobre Joaquín Bondón y presentéis primero os invito a suscribiros aquí en el canal de youtube si no lo habéis hecho antes dando la campanita para que recibas todas las notificaciones sobre horóscopos rituales predicciones y todas novedades que siempre tengo compañeros respeto hacia vosotros si además estáis atravesando más momento en tu vida y no sabéis poder tirar te lo pongo muy fácil mandame un whatsapp al más 34 682 585 651 número que tienes en pantalla y te diré cómo funcionó cómo trabajo cómo puedo ayudar los hay motivo también te invito a seguirme en facebook en Fernando Javier Coush espiritual dale un me gusta para cuando estemos en vivo y en directo no te pierdas la notificación y instagram y twitter como Fernando J Coush de tal manera que siempre estemos conectados si no es por lugar sea por el otro también si te gustaría convertir en un gran coach para dedicarte a nivel profesional o pues también a nivel personal es muy sencillo me mandas tu nombre tu número de teléfono la alada de tu país a tarot fj arroba gmail.com y te vamos a informar de cómo es el procedimiento el tiempo y todas las cosas importantes que tú debes de saber y ahora sí vámonos con esta maravillosa predicción que hoy os traigo de Joaquín Bondón y vale recordar que con mucho respeto una predicción que me habéis pedido muchísimo muchísimo en estos días debido también a la otra que os traje de Emilio Osorio y que os gustó muchísimo bueno pues vamos a hacer como una continuidad pero esta vamos a hacerla en exclusiva a Joaquín vale recordar que mis predicciones nunca están preparadas lo mismo que yo voy a saber es lo mismo que tú también al mismo tiempo de acuerdo y que están hechas con mucho mucho respeto para todos tanto para vosotros tanto para él estamos grabando en estos momentos 31 de julio 2019 son las 7 y media hora española y vamos a mirarlo en primer lugar la salud para él vale vamos a ver cómo está de energía de vitalidad si necesita algunas vitaminas si no las necesita vale también por si acaso como luego que compartís tanto que lo agradezco muchísimo etiqueta y además a ellos que ya nos hemos dado cuenta muchas gracias a los que etiqueta a estas personas o compartís gracias y bueno nace con una carta muy positiva a nivel de salud vale nos hablan de la carta del papa las personas que nacen con la carta del papa nos indican estabilidad y tranquilidad a nivel de salud vale ya lo tenemos ahí pasarán sus momentos como todos pero por lo menos la seguridad en la salud la tiene y la protección también en estos momentos él está en un proceso un poquito difícil y complicado le noto tenso muy nervioso como que realmente algo le está preocupando demasiado y está teniendo un momento de muchísimo estrés en estos momentos tiene el diablo la justicia el colgado la luna y el loco vale lo que nos está indicando una etapa bastante difícil y bastante complicada yo creo que debería de relajar su cabeza está como muy disperso y está en un momento así como de mucho miedo interior e incluso no le vendría bien también algunas pruebas médicas porque cuando sale la justicia son las pruebas médicas al lado del diablo y al lado del colgado indican también que es hora a lo mejor hacerse algún tipo de chequeo puede ser a lo mejor porque tenga anemia o puede ser realmente también porque pues aumenta su alimentación no esté adecuada o el estrés le esté ocasionando algún tipo de problema pero hay que relajarse y sobre todo tiene una mente muy fuerte muy poderosa como buen tauro que es buena persona y amigos muy amigo de sus amigos pero eso sí también es un poco hipocondríaco así que lo digo con cariño con respeto pero si te llega a ti pero la historia es tienes que relajar tu mente tienes que tranquilizar el estrés te está poniendo contigo amigo así que a todos los que les gusta lo que es este actor pues ya sabéis que tenéis que echarle un poquito de buena vibra durante estos 34 meses desde este mismo momento lo vais a ver alterado por alguna circunstancia tienen muchos cambios importantes para él que ha iremos viendo pero a nivel de salud pasado estos 34 meses le veo como recuperando su energía estando mucho más tranquilo y sobre todo ya como que se ha quitado un peso de encima yo creo que la presión las circunstancias que en estos momentos tienen a lo mejor por eso también está superando un poquito vale pero si él se relaja su mente la deja fluir y no está r que r dándole tantas vueltas y a veces no está negativo con él mismo las cosas pueden fluirle muchísimo mejor en la salud de acuerdo venga vámonos ahora mismo al tema laboral ya sabéis que es para si no lo conocí es bueno es un niño actualmente porque es un niño está en crecimiento pero es un muy buen actor así que le deseamos siempre lo mejor de lo mejor también con cariño para ti vamos a ver cómo te va a ir a nivel profesional lo que queda de año de acuerdo estamos grabando 31 de julio 2019 son las siete y media de la tarde hora española y vamos a ver cómo le va a ir en el trabajo a nivel laboral lo que queda de año bueno tiene una carta de muy representativa a nivel de proyectos que es la rueda de la fortuna la gente que le sale en trabajo la rueda de la fortuna es una persona que se va a mover muchísimo y que el dinero va a fluir eso es muy importante para él igual que en salud ya sabéis que tenía que cuidarse un poquito por lo menos en el trabajo le veo evolucionando le veo en expansión le veo haciendo cosas nuevas incluso algún nuevo contrato o algún nuevo proyecto que se le viene de nuevo también encima quiere decir que estos meses son muy positivos para él si a partir estamos en julio agosto septiembre octubre como para octubre aproximadamente noviembre también por ahí más o menos le viene un cambio importante y le noto como un nuevo contrato un nuevo proyecto o algo nuevo o algo que a lo mejor está haciendo vamos a ser nueva pero el caso es que le viene otra inyección muy positiva y las cosas le van a fluir muy bien yo creo que para él este año es muy positivo a nivel laboral donde que siga así que se siga esforzando porque le van a venir cosas muy prósperas y muy positivas para él simplemente tiene que tranquilizarse llevar un poquito más de orden centrarse un poquito porque a veces sí es verdad que es muy disperso y si él se calma se relaja se tranquiliza y se centra un poquito más os daréis cuenta de que este niño está hecho para que brille y para que tenga un éxito a nivel profesional porque la rueda la fortuna de marca que va por buen camino que siga así que se deje llevar y que sobre todo las decisiones las tome con calma y con tranquilidad de acuerdo así que mucha suerte y muchas felicidades y vamos ahora a verle en la pregunta que me habéis hecho bueno como hicimos también al otro compañero emilio sorio que si era gay que si no era gay hay amigos que me hacéis cada pregunta bueno vamos a ver qué es lo que yo puedo decir pero con respeto y con cariño como siempre vale si no me conocía yo funcionó así lo repito muchas veces para que sobre todo los nuevos entendáis que no me gusta él o la falta de respeto ni educación en mi canal de acuerdo venga vamos a ver qué es lo que veo para él a nivel sentimental vamos a ver cómo se desarrolla estamos grabando 31 de julio 2019 a nivel de amor para joaquín bondoni vamos a ver si tiene parejas no tiene pareja qué es lo que vemos bueno nace con la carta del ermitaño las personas que nacen con la carta del ermitaño a nivel sentimental momentos a veces de mucha soledad momentos duros momentos complicados y a nivel sentimental este niño va a pasar momentos un poquito delicados y necesitará su tiempo de meditar de saber lo que quiere hacer con su vida con lo cual tenemos una carta que es a favor y en contra porque realmente el meditar en muchos momentos en nuestra vida nos viene muy bien pero el aislarnos no tanto porque a veces realmente es como que se va a querer aislar mucho del mundo y es un momento ahí como muy complicado o difícil para él tener al lado lo que es la carta de la torre vale con lo cual la familia para él es muy importante si la familia no le apoya en sus decisiones o en su forma de llevar su vida a nivel sentimental este niño se nos cae porque es un niño hipersensible es un niño muy delicado para sobre todo realmente aspectos que tengan que ver con la sexualidad o con el amor va a sufrir algún desamor muy importante y muy duro con lo cual tendrá que estar preparado ahora es un niño que realmente la sexualidad la tiene un poco más definida La otra persona que hablamos que era emilio osorio si lo tiene más claro él sabe perfectamente ya lo que quiere por dónde van a ir su vida y sobre todo realmente la sensibilidad el trato y todas estas cosas está en un momento como pues también están haciendo estragos porque él está madurando él todavía no tiene la edad suficiente todavía pues para que también conozcamos el cuerpo humano y que hayamos tenido muchas relaciones y saber lo que más quieres o no quieres pero él sí se tiene planificar que es que es planificar mucho su vida ya lo tiene planificado pero necesita experiencia experiencia y sobre todo saber que y admitirse y decir quién es quién soy qué es lo que quiero aunque realmente no tenga que por qué hablar de su vida el mismo se va a tener que meter unas inyecciones de positividad y de saber que cada persona somos un mundo y el respeto es muy importante tenéis que respetarle mucho a este niño porque si viene con la sensibilidad si viene con la carta de la templanza al lado del diablo lo que nos indica vale que es una persona que es una persona abierta de sentimientos y de corazón así que que realmente tiene una sensibilidad abierta y que realmente en un momento determinado puede surgir de que a lo mejor aparezca con un hombre pues felicidades que pueda surgir que aparece con una mujer pues felicidades lo importante realmente es que le deis mucho cariño mucho respeto porque es un niño de sensibilidad es un niño muy buena gente muy buena gente y realmente como actual es impresionante también pero a nivel del amor sufrirá momentos duros complicados de que tiene muchísimo cariño muchísimo amor que es lo que queréis escuchar en exclusiva a Emilio sorio sí que lo respeta muchísimo sí que esté enamorado de él amigos amigas en exclusiva no le tiene cariño le tiene amor realmente las personas que llegarán realmente a él serán incluso personas más mayores y más adultas porque sobre todo él necesita más respaldo y necesita como más fuerza entonces las parejas que se le representen cuando llegue el momento serán más mayores que él y luego ya me lo contaréis esto con cariño con respeto para todos incluso si nos ves amigo te deseo lo mejor ánimo sigue tu vida y lo que te apetezca en cada momento cuando te das todo claro pues a por todas y sin miedo porque tienes mucha gente que te quiere que te valora como profesional que es lo más importante y te va a apoyar en tus decisiones bueno amigos amigas yo espero que haya quedado muy claro que os haya encantado esa predicción que es así bonito arriba déjame tu lindo comentario que comparte y etiqueta de que le llegue también a él que yo sé que también le va a gustar y bueno amigos amigas que si atraviesas un mal momento en tu vida no lo dudes me mandas un whatsapp al más 34 6 8 2 585 651 número que tienes en pantalla te diré cómo funcionó cómo trabajo cómo puedo ayudar los instagram y twitter ya sabéis ferrando jota coos facebook como ferrando javier coos virtual dale un me gusta que tengo los directos por allí no quiero de las pierdas y si te gustaría aprender mi técnica dedicarte a mi profesional pues ya sabes me mandas tu número de teléfono móvil la alada de tu país tu nombre a tarot fj arroba gmail.com y te vamos a informar del procedimiento de la duración y de todas las cosas importantes por hoy me tengo que despedir ya sabéis cómo lo hago que dios te bendiga que los ángeles te cuiden que la luz te ilumine tanto a ti y como a nuestro amigo joaquín y que os mando muchos saludos de luz y os veo a todos que la familia crece en el siguiente programa aquí con vuestro amigo Fernando Javier Coos Escribido al